¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están niños? Un nuevo video para el canal. Estamos aquí con la parte número 45, si no me equivoco, a ver déjenme revisar, sí, 45 de Plantas vs Zombies Heroes. En esta ocasión vamos a estar jugando batallitas online, vamos a empezar sin más preámbulo porque tengo algunas misiones que cumplir. Estamos en la ronda final de este juego, así que ojito cuidado. Vale, 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 estamos con el antepenúltimo capítulo de la serie, así que ojito cuidado. Vamos a ver si puedo avanzar algunos rangos, si me van a volar al culo una vez más, si no, si sí, veremos qué pasa. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. A ver, cositas que comentar sobre este episodio. No va a ser solamente un episodio de batallas online como cualquier otro que ya están acostumbrados. Va a ser un capítulo que va a estar editado por un amigo mío. Amigo, te doy la libertad completa de que pongas tu Instagram, tu nombre, lo que quieras poner en los créditos, loco. Completa libertad, tú dale. ¡Qué agradable sujeto! Así que si ven un estilo diferente, si ven cosas diferentes, si ven alguna otra cosa fuera de lo normal, ya saben por qué. Vamos a probar, él me lo ofreció, así que muchas gracias, loco, te quiero un montón. Yo sé que vas a ver esto cuando lo dices, así que un saludo para ti, brother. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner ya desde luego un honguito, porque si no este loco se me aloca, me suben las revoluciones. Es probable que me tire algún rayo. Efectivamente, me tiró un fontanero puantista. Más encima se atrevió a tirarme un guatón, loco. ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Ay, 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 a ver. Vamos a convocar una nuez por aquí. Le voy a bajar un poco el volumen porque la verdad es que no escucho ni una verga con el ruido del juego. Me saturé un poco, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos girasol cósmico, girasol normal, nuez. Ok, un come piedras. Ok. Ok. Vamos a empezar a hacer daño porque ya es suficiente de yo comerme daño. ¡Uuuh! ¡Shish! Eso me va a venir, pero de lujo. Vale, vamos a darle más vida al girasol cósmico, pero lo voy a hacer principalmente por el robo de cartas. ¡Ojo! ¿Cómo se llama este frijol? Frijol. Frijol fresco. Vale, 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 vale. A ver. Eliminamos a uno de los zoologos. Me tiró un rayo, por supuesto. El loco tiene la importante necesidad de hacerme mierda a mi girasol que acabo de darle vida, pero bueno. Me eliminan a mi girasol normalito. Se come dos puntos de daño por la marceta. Vale. Otro girasol cósmico me hubiera venido de perla. ¡Uuuh! Ok. Ok, ok. Este tipo... Este tipo no se anda con rodeos. Él vino a ganar. Esto se va a poner feo. Vale, vamos a tirarle esto por aquí. Me voy a curar a todas mis plantas. Let's go. Voy a hacer la típica jugada que a todos les molesta y que a mí me molesta, que es curarme. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. A ver, a ver, a ver, a ver. El zombie de línea 2 me causa problemas. Porque el de la 3 se va a morir por la papapum. Pero el de la línea 2... Ojito. El bailarín... No me saca escudo. Mejor creo. Mejor que me saquen escudo con un zombie que haga más daño. Para que se aproveche más. Ok. Puede. Ojo con esto. Porque puede que esté jugando alrededor de alguna malvada. Porque me está tirando muchos zombies básicos. Así que debe tener algún truco de potenciación. De mejora de vida. De letar. Alguna agua tiene que tener. Porque está tirando demasiado zombie básico. O... Tiene un mazo que gira alrededor de plantas mascotas. Como la señora de los... O sea, de zombies mascotas. Como la señora de los gatos. Los mismos zoologos. Cosas por el estilo. Vale. Voy a mover. Está por acá. Y le damos más 4 de vida. Ojito. Cuidado. Lo dejamos con 10 puntaco. Vale. Vale. Vamos bien, weón. Vamos bien. Me gusta. Mira. Ahora tengo el girasol. Y le puedo poner una curación. Para que no muera por el one hit. Eh. Ingeach. Del zombie bailarín. Así que... Le damos más vida. Para que no muera. Me roba carta. Uh. Shish. Vale. Una zeta cósmica. A ver que me conjura. Ojo. Zeta desesporada. Y gratuita. Let's fucking go. Has flipado, eh. Voy a ponerme otro girasol. Neatamente para romper las pelotas. A ver que me tira. Tiene solamente 2 cartas. Bueno. Así que ya se le están acabando las opciones. Vale. Le voy a limpiar. A todo el fucking mapa. Opa, loco. Shish. Vale. Eliminamos al punk. A ver que le salió. Pueden ser bailarines. Efectivamente. Eran los bailarines suplentes. Le queda entonces el rayo. Y no me acuerdo cuál era el tercer truco que tenía este loco. No me acuerdo. Puede ser... El rayo curativo ya no es. Porque ya lo uso. Así que puede ser el rayo normal. Y no me acuerdo cuál era el otro. Bueno. El raso McQueen. No me acuerdo. Creo que era frenesí o algo por el estilo. A ver. Vamos a ir hasta por acá. Que me da curación. Así que rompemos más las bolas todavía. El delfín y la marxeta se van a matar. Se rindió. Toma. 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 Bueno. Primera partida. La raja. Ojo. Ojito. Cuidado que primera partida partimos dominando. Ojo. Redundante. Vale. 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 Estoy motivado para grabar hoy día. Uuuu. Mi voz. Estoy motivado para grabar hoy día. Bueno. Mira. Mira. Doble emisión completada. Let's fucking go. Estoy motivado. Vine prendido para grabar. Bueno. De hecho. Como que. Venía pensando en la tarde. Bueno. Este juego ya no me motiva tanto. Pobre cosita fea. Y quería hablar con ustedes sobre eso. El juego de Planet of the Zombie Heroes. A mí me encanta. Es un juego que me lo encuentro súper entretenido. Yo juego mis tiempos libres. A veces cuando me voy en el metro. O de madrugada. Mientras un video se carga. Me pongo a jugar una partidita. Una que otra. Pero para grabar. Debo decir que ya no me motiva tanto. Porque bueno. Llevo creo que casi dos años. Tres o más. ¡Eh! Más o menos! Pero creo que fue hace dos o tres años. Entonces. Algo que lleva tanto tiempo activo. Puta cuesta. Porque el canal no ha sido una línea. Correcta. Muchas veces me he dado pausas. A veces he tenido temporadas bajas. Y acaba de pasar una moto. Muchas gracias por interrumpirme. ¡Biii! ¡Pipi! Ah, no había temporadas bajas. Entonces en esas temporadas. Claro. La serie queda en stand-by. Después la retomo. Luego que sí. Luego que no. Y así se va pasando y pasando y pasando y pasando el tiempo. Hasta que puta. Llega a un punto en el que ya no te motiva tanto. En el que. Sientes que la estás haciendo por obligación casi. Y cuando algo lo haces por obligación. Se te va la mierda. Vale. Un zombie que roba cartas. No me compleja mucho. O sea. Hay que eliminarlo luego para que deje de robar. Pero. Tampoco es grave. Entonces claro. Como les decía. Cuando una serie la empezáis a hacer por obligación. Se te caga la weá. Ya. Después no es lo mismo. Va a ir perdiendo la motivación. Y pucha. Yo les prometí que esta serie ni va a pasar de febrero. Y voy a cumplir esa promesa. De febrero no pasa weón. Yo. Pues de hecho por eso mismo. Este capítulo será el te penúltimo. De este mes no va a pasar. Así que. Os quito. A ver. Si dejamos algo pendiente. Pucha. Que lata. Pero. Yo de aquí. No paso. La verdad. Las cosas como son. Vale. Girasol cósmico. Línea número uno. ¿Qué es esta weá? A ver. Ave del paraíso. Amfibio. Al comienzo de los turnos. Conjuro un superpoder. Vale. Y tiene perforante. Ah caray. Eso si me interesa. Ojo. 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 A la mierda. Se vitió todo. No cabrón. Eso es pasarse de pinche lance. Vale. 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 No importa. No importa. No importa. A ver. Puede ser reducción de daño. Curarse. Ok. No lo usó. Pero puede ser reducción de daño. Curación. Armadura. No. No me acuerdo que era el otro poder que tenía. Vale. Otro girasol cósmico. Ok. Otro girasol cósmico. Vale. Mira lo que podría hacer. Es ponerle una nuez. La nuez disco por acá. Y le pongo. ¿Sabes qué? Le voy a poner más vida al girasol. Por si acaso. Vamos a ver si esta vez no me lo matan. Lápida científico. Vale. El científico no se va a morir. Una vez más. Vale. Ocupo uno de sus poderes. Que era el curarse. Se va a potenciar el fotógrafo. Roba carta. Ok. Le hacemos daño igual. Vuelve a robar carta. Ok. Ese zombie me está jodiendo un poco mucho. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Vale. Papá. ¿Cómo hace lo suyo? ¿Por qué se están potenciando todos? Aló. ¿Quién te dio permiso de potenciarte weón? Vale. Me sacan el escudo. Mira. Podría poner. Mi nuez. O ¿sabéis qué? La voy a mover acá weón. Para darle más vida. Vale. Dos puntacos de daño más. Le sacamos el segundo escudo. Ahora tiene que ser reducción de daño. O curarse. Ok. Ok. Era curarse. Vale. Se sube a 12. Cabrón. Desgraciado. Podríamos. Podríamos tirarle esto. Porque aquí se va a joder bastante. Y el ingeniero sube daño. No vida. Así que la popopum lo va a matar. A menos que me tenga algún trucoide. Como letal. O alguna wea así. Y en ese caso me ultra jode. Pero las nueces igual me defienden. Así que en teoría tendría que comerse como mínimo. A ver. 6 puntos de daño. 8. 10. Tendría que comerse 10 puntos de daño. Obviamente me va a sacar escudo. Así que. Ay, ay, ay. Oh. Me congeló. No. Cabrón. Cabrón. Creo que esto le da letal también o no. Impacto perforante. No. A la mierda. Weon. Ya basta. Freezer. Perforante más encima. Ay, 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 ay. Perforante más encima. Uy. 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 Es que buen. Es que buen. Siete puntos de perforante, loco. Siete puntos de perforante. ¿Qué jugada fue esa? Este conchese madre. Este conchese madre. Mira, igual podría quitarle los ataques extra. Ay, pero me confuso. Puta, el poder malo que me dio. Todo bueno. Ya valió madre. A ver, mira. Vamos a tirar girasol con perforante. Y mi esperanza. A ver, por favor que me salga algo bueno. No, por favor. Uy. Ok. Más perforante. No lo veo tan útil. Todo se ha dicho. Puta, lo malo. Es que si lograse que línea 4 pegara primero, yo gano. No tengo para hacer equipo con nadie, wean. Oh, conchese, que wean. Si tuviera esta para hacer equipo, la pongo acá. Me curo y la podría hacer. Conchese madre, loco. Perforante por acá. Vale, le ponemos un escudo al girasol. Creo que la pierdo, wean. Creo que la pierdo. Creo que la pierdo. No, porque... Si, de hecho, la pierdo. No. ¡Maldición! Porque puta, el wean me saca... Aunque me pegue esos 7 hits, no tengo para sacar escudo, wean. En cambio, yo le puedo sacar el escudo ahora con los 4 puntacos de daño. Y eso sí es que lo golpeo primero. No. Me jodió. Me jodió. Ok, me acabo de ir a la recontra mierda, wean. Me acabo de ir a la re mierda, loco. Es que mira cómo lo tienen. 9-11, wean. No. No, ya. Eso, accidental. No fue mi culpa. El juego lo dio, no yo. Sí, como si esas cosas pasaran. Vale, vale, vale. Uh, lo hubiera matado. Pero creo que el zombie pega primero, así que sí. El zombie pega primero. Adiós, vaquero. Él me hubiera matado a mí. Aunque no me hubiera eliminado a la planta, él me hubiera matado a mí porque el zombie pega primero. Puta la wea, loco. Bueno, bueno. Una buena, una mala. Vamos a ver qué pasa ahora. Algunos centímetros más tarde. Vale, gente. Estamos en el turno 3, si no me equivoco. De momento lo tengo más o menos controlado el loquito. No me está causando mucho problema. Estoy contra Loreto, jaja. Me encanta el nombre que se pone en el gano. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos una situación de doble zombie periódico. Vale. Me debería curar. Uy, esa curación. Shish. Esa curación. Ojito, cuidado. Mira, mira, mira. Con el lanzamaíz podría pitearme perfectamente al zombie. Porque le quita 1-1 a tu casa. Vale. Nuez por acá. Y. Podría poner. Uy, podría ponerme un lanzaplátanos. Y le pongo una nuez a este. Para que robe carta. Quizás debí poner la línea 4. Bueno, ahora que lo pienso. Hmm. Otro zombie del periódico. Ok. Debe tener trucos de potenciación. O de autodaño. Porque si no, no le veo mucha claridad a la estrategia. Oh, hijo de puta. Insecto. No, y le da letal. Que hijo de puta. O sea, igual me lo hubiera matado. ¿Cachai? Pero que hijo de puta. Vale, 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 vale. No importa, no importa. Pierda mi nuez. De un modo nefasto. Oye, podría mover esto acá. Podría. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Mejor que lo deje ahí. Para que me cure por lo menos esos 20 puntacos. Oh, lo dejé con 9 de vida. No mames, que asco. Mira, 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 mira. Aún puedo pitiérmelo. Aún puedo pitiérmelo. Ok. Uno de estos. No me molesta demasiado, la verdad. Podría tirarle un plátano por acá. Lo ultra nerfé. Oh, cuidado con ese daño. Cuidado con ese daño. Esto roba carta. No roba carta. Cuidado con esos 13 puntos de daño, Juan. Ese 13 más me crece, me puede joder la vida. ¿Para qué te digo que no? Vale, el zombie de línea 2. No tiene quien lo mate. Vale, toma. Ay, no me curo porque la planta muere. Verdad que ese entorno requiere que la planta esté viva. Bueno, buenos juegos. Si me da ahí puras defensas, creo que me voy a ir un poco a la verga. Vale, movemos hasta aquí. Lo malo es que el lanzaplátanos da... Mira, lo voy a mover acá. Es que no tiene sentido. Podría mover esto aquí. No, un loco es letal. Acaba de recontra desperdiciar el efecto, Juan. Estás bien pendejo. Bien pendejo. La puta madre. Vale, me como un punto de daño. Pierdo la nuez. Le saco dos puntos de vida más. A uno le saco... No le sacaba ni el primer escudo, Juan. Vale, mira. Podría poner... Otra moto más. Gracias. Podría poner... Uy... Podría poner... Es que no me dejan hablar, conche su madre. Podría poner un girasol cósmico por acá. Lo que conjure... Sí, 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 sí. Cuando juegas una planta... Mira, voy a poner esto por aquí. Vale. Y voy a eliminar a este. Vale, 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 vale. Me voy a comer cinco puntos de daño en línea tres. Pero... Creo que son aguantables. Creo que son aguantables. Toma. Me elimina el zombi con letal. Me curo. Perfecto, Juan. A ver. Y eso que a uno le pega la marceta. Oh, lo esconde en lápida. Uh, me va a matar a la marceta, Odan. Me va a matar a la marceta. La marceta tiene un punto de vida, no va a sobrevivir. No, pero bueno, no me dio un girasol, Po. No me dio un girasol. Uh, espérate. Si le tira un plátano, el loco le va a hacer un punto de daño, por lo que lo va a matar él. ¡Shist! Inteligente, ¿no? Se va a piter a su propio zombi. Ok, 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 ok. No vamos a estar mal, no vamos a estar mal. El girasol, el plátano nos salvó la partida. Bueno, ese girasol nos cago un poco. A ver, ¿puedes tirar algo, amigos? Por favor. Por favor, tira algo. Vamos. Vamos. No, ni merga. Vamos, que entremos a esta tarde. Es más duro el video, weón. Más tiempo para el editor. Loco. En serio se va a tomar todo el turno para ver qué hace. Probablemente. Ok, ok, ok. Mira, tiramos esto por acá. Tiro girasol. Ahora el zombi se va a revelar. Y se va a pitear a su propio zombi. Uy, a mi girasol también. Eso no lo pensé mucho. No me parece que este chico sea muy listo. No debía haber tirado sin girasol. Vale. Lo bueno es que yo me voy a curar tres puntos de vida porque tengo a la nuez en el entorno curativo. Lo malo es que no tengo cartas. Así que por ese lado creo que me jodí un poco. Pero bueno. A ver, mi rey, por favor. Por favor. Es que bueno, si se demora todo el rato eso. Es de esos hueones que creo que cuando van perdiendo o la tienen difícil, se empiezan a demorar mucho. Miren ese niño es mongolito. Y lo hacen con la intención de que tú te aburras y te vayas de la partida para que ellos ganen por default. Esa hueá es súper rata, pero lo he visto muchas veces, hueón. O se va a desconectar. No, el culiao está esperando que yo me rinda, hueón. Eso no va a pasar, amigo. Eso no va a pasar. Otro girasol, en serio. Es una mierda. Lo voy a poner de escudo para que no pierda el entorno curativo. Es que esa nuez es todo el daño que tengo. Si la pierdo me voy a la mierda. Como me tenga algo perforante o algún truco de daño o lo que sea, me voy a la mierda. Lo que me parece raro es que el loco me saca una ventaja de cartas más o menos buena y tiene 10 cerebros. Entonces, ¿cómo no va a tener nada que tirar, hueón? Eso es lo que me parece raro. Creo que tiene para defenderse perfectamente, pero no sé por qué no lo está haciendo. Tipo, a lo mejor tiene puros trucos que ahora no le sirven, no sé, pero... ¿Cómo con 10 cerebros y 5 o 6 cartas no me asignaba, hueón? No sé, me parece raro. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho puros? Vale, si no me tira nada en la línea número 4, creo que lo mato en este mismo turno porque sería 1 más 4. Si no me tira nada en la línea de 4, lo mato ahora. Si es que no me tira nada ahí, lo mato ahora. Pero yo creo que es probable que me tire algo. Hueón, no te puedo creer que tenga 5 cartas y no tenga nada que tirarme. Ah, ¿viste? Lo tenía hace rato, el culero estaba guardando. Qué bastardo, hueón, qué bastardo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? No lo voy a usar ahora porque es innecesario. Vale, por favor un poco... Es que estoy empezando a pensar que ya no me queda daño. Estoy empezando a teorizar que ya no me queda daño. Y el girasol está en línea... Mira, podría ponerle... Ok... Ok... Sí tenía para hacerme daño, ¿por qué hueón espero tanto? Ok, eso no lo he terminado de entender. Vale, voy a tirar una nuez... Por acá... Sí tenía para hacerme daño, ¿por qué espero tanto? No, no entiendo eso, hueón. Nunca lo sabremos. Eh, bueno... Ah, hueón, no sé. Se mamó. Puta, ahora me puede remontar tranquilamente, hueón, hueón, si tiene un montón de cartas. Ah, vale, mi girasol muere. Me saca el tercer y último escudo. No, ahora no vale la pena. Volte a curarme y luego a blindarme. Pero es que, hueón, por favor, dame algo que pueda usar. Dame daño. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Dame daño, no defensa. Daño, concha, tu madre. Daño, daño, daño. A ver. Eh... Tiene dos cartas, pero me saca toda la ventaja que me puede sacar. No me voy a curar todavía. Me voy a blindar. No me voy a curar ahora. ¡Ay, porque soy un tarado! Le pude haber tirado el girasol cósmico ahora mismo, concha de tu madre. Bueno, no esperé. No esperé. Por impaciente puede que pierda la partida. Por impaciente puede que pierda la partida. Vale, las pinche hierbas se lo llevan. Vale, 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 vale. ¡Tengo miedo! Ah... Papapum. No es lo que hubiera preferido, pero supongo que está bien. Me ayuda un poco a defenderme. El girasol cósmico, si me conjura algo bueno, pues tenemos oportunidad de salvar esta partida, güey. Si me conjura algo bueno, algo pro, puedo salvar partidas. Si no, me voy a la mierda. A ver, aún tengo para curarme. Que eso me dejaría... ¡Oh, shit! Vale, me va a sacar dos puntos de vida nomás, así que no es tanto, pero... Estoy en una postura en la que no me conviene perder ni un solo punto, porque ni siquiera tengo escudo para defenderme, güey. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Y él tiene todavía dos escudos, y más encima hasta cualquier hit, cualquier golpe, lo... le devuelve. Mira, podría poner al girasol acá, que yo... Que... A ver, a ver, a ver. ¿Por qué me conjuras esa mierda? ¿Por qué me conjuras esto? ¡Uy, postipato! Vale, voy a poner esto aquí. Voy a poner una papapuma ahí, y me voy a curar un poco. Ok, 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 ok. Quizás debía esperar para curarme, güey, y dejar que se... Porque ahora me van a lastimar a la planta de la línea 4, y me hubiera convenido curarla. Vale. Vale, el zombie de la línea 1 muere. En la línea 2 tendría que morir por las pinchoyerbas, pero no sé qué truco le salió. ¡Oh! ¡A la mierda! Me voy a comer 8 puntos de daño, güeyón. ¡Ya basta! ¡Freezer! Conche su madre. ¡Uf! 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 ¡Se piteó justo a ese! ¡Sí! ¡Se piteó justo al más roto! ¡Buena, buena, 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 buena! Vale, vale, vale. Otro girasol cósmico. Ese son mis discos. Está puesto ahí de pura estupidez. Porque no les sirve de nada ahí. Vale. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, zapétalos de metal! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo me refuerzo, hijo de la remil! ¡Murió! ¡Murió, güeyón! Perforante línea 2. Línea 1. ¡Muertísimo! ¡A casa imbécil! Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. ¡Lo logré! ¡Vamos! No te voy a mentir, güeyón. Casi muero yo. No te lo puedo negar eso. Subimos a rango 15. Let's fucking go. Adelantamos. Vale, no me importa. Re fácil. ¡Nada, tira! Casi la pierdo, güeyón. Casi la pierdo. El loquito estuvo cerca de hacerme pico, pero... Demostramos quiénes mandan aquí. Quienes son los reyes del juego de Zota de Heroes. Habló el que tiene como 44 vídeos perdiendo. Bueno, mira, este buleado es nivel 30. Este me va a hacer pico, ¿cachai? Es que ahí es donde yo digo que este juego tiene un mal diseño. ¡Nieguemelo! O sea, el juego es muy bonito. Sube lo entreguete. Lo podéis pasar súper bien. Por algo le he dedicado más de 40 episodios. Pero, güeyón. Desde el día uno, ha estado súper desbalanceado con los enemigos que te pones. No puede ser que te ponga alguien que te saca 15 rangos, güeyón. Ni siquiera 5, 10, 15. El güeyón te duplica en ligas. Es que me parece hasta tonto, güeyón. Porque obviamente no le vaya a ganar ni cagando, güey, hermano. Vale, le vamos a nerfear a ese zombie de ahí. Le pongo una popapum en caso de que lo potencien daño. Ni cagando le vaya a ganar, pues, güey. Entonces, ahí es donde yo digo que el juego está súper mal diseñado. Alguien se pone, no sé, por ahí rango 1 y te pone contra un culiao rango 50. Pensar correcto es lo que hago. No tiene sentido, hermano. Mira, le ponemos... ¿Por qué dije tantas veces, hermano? No tengo idea. Mira, le podría dar más vida al lanzamaíz. Para que me... ¡Oh! ¿Y qué es esto? Molecol. Al entrar en juego, cada una de las demás plantas se transforma en una planta aleatoria que cuesta uno o más. Qué buena onda. Ok, la voy a poner en el siguiente turno. Vale, le sacamos el primer escudo. No lo usa. Si no lo usó es porque no podía usarlo. Así que seguramente tenía que ser el de eliminar una planta con 5 puntos de vida o algo por el... O 5 puntos de daño, mejor dicho. Vale. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Puso un cofre sobre un cofre? ¡Madre! ¡Es que pedo! ¡Qué weá! Ok. Ok. ¿What the fuck? Un cofre sobre un cofre sobre un cofre sobre un cofre. A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¡Qué weá, weá! Si ponen otro cofre, me cago de risa, hermano. A ver, tiene que poner otro cofre. Ok, ok, ok. Ya. Se normalizó, se normalizó. O sea, el culiado acaba de robar por lo menos 3 legendarias. Así que, ojo. Si me tira un zombot 9000 ahora, me voy a la verga. Oye, ya, pues, ¿cuándo es mi turno? ¿Cuándo? ¡Oh, oh, oh! ¿What the fuck? ¡Eh! 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 ¿Y mi turno cuándo empieza, weón? ¡Al! ¡Oh, no! Me van a hacer un bukake, weón. A ver. ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! Eh... Vale, chavales. Me voy a ir a la remierda. Ok. Vamos a tener que jugar sabiamente. Papaboom aquí. Eh, no es por acá. Robamos cartas. Vale. Es que el loco me acaba de hacer pico, weón. Puta, es que más cima... No, pero weón. A ver, me jodió la partida en 12. A eso voy cuando digo que el juego está desequilibrado. Me ponen a un culiado que me saca 15 rangos que tienen los medios mazos porque obviamente si ya es rango 30 es porque sabe jugar. Me lo ponen ahora, weón. Obviamente que me va a hacer pico. Y me está haciendo pico. O sea, weón. En dos segundos, literalmente me hizo pico en dos segundos. No pasó ni un... No pasó nada que me mató. WTF. A ver. Eh... Será, po, weón. A ver. Molecol sirve de algo. A ver es que me transforma. Ey, me lo transforma en un lanzaplátano, weón. No te puedo creer. Planta de mierda que me la transformó, loco. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Conchutubare. A ver, ¿en qué lo va a transformar? En un... Oh, pero weón. Pero weón. Eso es ser rajudo ya, weón. Eso es tener una cuea... Una cuea, pero bastarda, loco. Eso ya es tener una cuea, pero bastarda, weón. No. Que te salga ese zombie y ya es tener una cuea, pero serla. Es ser un... Eh, no, no. Es que me fue a la mierda, mira. ¿Cómo le gano? Tengo tres nueces y una guapa a curarme. ¿Qué es esto? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué es esto? Y más encima a su... Máximo a todos sus zombies me sacan más vida que la chucha. 6-6-2. El loco tiene 14 puntos de daño en pantalla. Tiene más daño que yo, vida. A ver qué me va a tirar ahora. A ver qué me va a tirar ahora. Mira. No es suficiente con eso para seguir potenciándose. Porque lo que hace ese dinosaurio es potenciar a las cartas que tiene en la mano. Ah, bueno. Una tumba, por si acaso. Creo que me jodí un poco. Creo que me jodí un poco. Pero creo. Es como una intuición. Vale. Una no es disco. Es mejor que nada. Ah, bueno. Ah, bueno. Al revelarse se rebotó una planta. Ah, bueno. A la casa, mi nuevo disco. A la casa. Y ahora más encima roba cartas. O sea... El buen bastardo. Esta guada lo está... ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué me hizo eso? Eso sí me iba a rebotar la planta. Qué innecesario, buen. Esto es de bastardo. Qué innecesario. Me ibas a ganar de todas maneras, hijo de puta. Este es uno de los locos que disfruta ver sufrir al otro jugador, buen. Eres un monstruo. Esa jugada fue completamente innecesaria. Si podía matarme igual. Qué innecesario, buen. No, este loco es un bastardo. Este loco es de los que disfrutan ver sufrir a los demás, buen. Yo lo sé. Me ha tocado enfrentarme a muchos de estos. Cuando te hacen jugadas que son completamente innecesarias. Es porque el loco quiere matarte con todo. Así que quiere hacerte pico. En toda la expresión de la palabra. Lo sé porque ustedes me han visto hasta a mí hacer esas jugadas. Y por ser doculado me la están haciendo a mí ahora, buen. Oh, qué paja. Por ejemplo, mira. Ahora me va a tocar contra un mon que es nivel 8. Y por lógica yo tendría que hacérmelo recontra pico. Pero a lo mejor el loco era un ex rango 50. Y ahora viene y me hace tula porque está recién retomando. Así que no me voy a confiar. Y vamos a ver qué pasa. Algunos centímetros más tarde. Vale, llevamos como recién dos turnos. Tres. Pero el loco ya me cae mal. Me sacó 11 puntos de vida en dos segundos. Porque, no sé. No tengo manera de explicar lo que acaba de pasar. Vale, pongo un huevo aquí. Pongo un profesor de hipnose acá. Me blinda el All Star. Y tengo para poner un camello. Y darle más vida tanto al profe como al All Star. O tengo la muralla. Oh, y piñanclón, hueón. Oficialmente ya me cayó mal este hueón. ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Gamut 274. Me caí como el pico. Vale, camello. No va a sobrevivir ni cagando. Pero bueno, va a ser el mejor intento. No se eliminó ni una piñaclón. Pongo un zombidito. Vale, gallampa. Vale, gallampa. Pa' mi zombidito no se eliminó a nadie. A ver... Tengo para curarme. Me voy a curar yo, obviamente. Vale, total. Puedo blindar al All Star con la pared. O blindar al soldado. Hay que sobrevivir al próximo turno para eliminar a la próxima piña. Vale, molecol. Ok. Nah. Nah. A este hueón le dan una... No, hueón. Le dan una gasoceta, una sandía y una pera grizzly. Y a mí me dieron una verga. Hueón, a mí me dieron una recontra verga en el turno anterior. Nah. No, no, no lo quería tirar. No. Hueón. No, pero a mí me dieron la mega basura en el turno anterior. Y hasta vuelan estas megas... No. Es que tengo una... No tengo una cueva, hueón. Vi, pi, pi. No te creo. ¿Le dieron las megas cartas? No te creo, loco. ¿Le dieron las megas cartas? What the fuck. Eh, vale. Tiro esto por aquí. Tiro esto por acá. Es que, hueón. ¿Le dieron las mansas cartas? Debe ir a una real verga. No, bueno, no puede ser, loco. ¿Qué es? No, aquí tengo... No, mira, a ver qué le sale ahora, hueón. A ver. Nah. Cerebrátano, calabaza. Curación. Nah. Pero, loco. Desgraciado. Pero, loco. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué le salen puras hueás buenas y a mí me salieron puras vergas cuando jugué? No lo sé. Tú dime. Bueno, ¿ustedes vieron que me salió un... Un ganza plátano? Nah. Nah, este juego me tiene mala, hueón. Me voy a meter al cerebrátano. Ah. Le voy a dar más vida al soldado para que no muera por esa plantita. El juego me tiene mala, hueón. El juego me tiene mala. No puede ser. ¿Cómo le salió eso? ¿Y dos veces seguidas? Ah, no chingues, no mames. ¿Qué pedo? No, 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 no. La... Madre... Ni siquiera como dos veces la misma partida. ¿Dos veces seguidas? No puede ser, hueón. No te creo. No te creo. No puede ser. No puede ser. No, no, no. No te la compro que esta hueá de acá va a ser real, loco. Dos veces seguidas le serían las mejores plantas. Me serían una verga. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Tengo una suerte, pero nefasta, hueón. Mi rey, me va a ir ganando. ¿Te podía apurar para que por último sea una muerte rabia? Por favor. No. Por favor. No. Vale. Ah, bueno. Bueno, mira, por hijo de puta te dieron rayos. No era necesario hacerme esa hueá, pero bueno, por cabrón te dieron rayos. Si tú puedes, yo puedo. Vale, me fortifico. Me lo dejan nueve puntacos de daño. El bomb me lo va a dejar en cinco, por el culo te la linko, ¿vale? Me hace un punto de daño, ok. Mira, lo que puedo hacer hasta ahora... ¡Oh, shiiiish! ¡Zombie profesional! Mira, vamos a tirar un zombie prof... ¡Cosjúrame algo que guste! ¡No! Uy, me hubiera que buscar algo de coste uno. Vale. Le damos uno y uno y frenesí. Bien, 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 bien. Siete puntacos... One. ¿Podemos remontar? Ojo que podemos remontar. Ojo que podemos remontar. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Si no me tira otra molecol... Si no me tira otra molecol... Puedo remontar. Vale. Vale. Si no me tira más molecoles... Puedo remontar. Eh... La línea uno ataca. Toma. Cuatro puntacos de daño. Yo me como cinco por el culo te la linko. Vale. Le pegamos. Comete esos siete puntos. Oh... Qué... Qué delicia, weón. Qué maravilla. Qué maravilla esos siete puntos de daño. Mira, podría traerle zombistain acá. Cosa que me tire un... Un zombiito en línea cinco. Y así me protejo de esa weá que me está robando cartas. Pero qué maravilla esos siete puntos de daño. ¿Cómo los disfruté? ¿Cómo los acabo de disfrutar de una manera? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Podemos? No, no, no. Mis zombicas. Bueno. No mames, qué asco. Lo más bueno dura poco. A ver, a ver, a ver. Tenemos todavía un buen daño en línea uno y tres. Aunque tienen poca vida. Así que podrán morir fácilmente por cualquier cosa que él me pueda tirar. Línea dos muere en el intercambio de golpes porque son 65. Y línea número cinco me saca escudo. Así que, bueno, estamos muy parejos ahora que lo veo. Tres cartas, yo tengo dos. Me supieran una cosa. Aunque yo tengo una... Yo tengo una... No, no me reboteís nada, pues, bastardo. No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Vale. Doble robo de cartas me va a aplicar. Eh... Le elimino el frijol. El a mí. Tuki, eliminamos nuez. Vale. Tiramos zombidito. Uy, cae la línea equivocada, weón. Vale. Me roba carta. Uy, le voy a impedir el robo de carta en línea cinco. Let's fucking go. Vale. Le tiramos misilardo. Bien, 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 bien. Le impido el robo de carta en línea cinco, weón. La zorra. Vale. Vamos a tirar un huevazo por acá. Y un zombi basurero en línea dos. Bien, weón. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Bien, weón. ¿Podemos remontar todavía? Podemos. De hecho, ya remonté. Ahora solo hay que ganar. Hay que sacarle el escudo. Lo que me preocupa igual es un poco la vida. Porque tengo cinco puntos de daño, weón. O sea, el loco aún me puede hacer pico. Ojo. ¡Uy! Si me tiraba eso a mí, me recagaba, weón. A ver. A ver que le sale en el huevo. Me sale, me sale, me sale, me sale. Un caracono. Vale. Pudo ser mejor. Pero tampoco está mal. Le sacamos el primer escudo. ¿Te das cuenta que le saqué 18 puntos de vida y recién le saqué el primer escudo? No, por favor. Que no sea, que no sea línea cuatro. No mames, casi me cago del susto. Igual es bueno. Porque puedo reutilizar el efecto del basurero. Puta, ese zombidito de mierda me está cagando el efecto. Vale. Se rindió. Let's go. Se rindió. Malazo. 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 Me dejó con cinco puntos de vida, pero es un malazo. Algunos centímetros más tarde. Malazo. 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 Pero... Supongo que está bien. Vale. Me compro... No voy a comprar más de esto. Voy a comprar tres de alguna otra cosa. Este es nuevo. Ok. Triunfo triásico. Voy a comprar dos. Y uno de intergaláctico. A ver qué me sale. Abrimos. Vale, 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 vale. A ver qué me sale. Alguna legendaria, por favor. Perra Grizzly. Entorno nuevo. Vale. El entorno de tramperos que hace un punto de daño. Ok. Tampoco es lo mejor que me puede haber salido, pero no está mal. Más o menos me salió... Ay, pero me salieron dos peras. Oh, y esa sí que no fue tan buena. Vale. Un sobre más. A ver. Otro de triunfo triásico. Bien, 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 bien. Bien. Toma, abrimos sobre, a ver qué nos sale. Vale, infrecuente. Oh, doble entorno de heces. Ok. Ok, este estuvo mejor. Este estuvo mejor. Doble entorno de tramperos, así que me puedo armar algo interesante ahí. Una pista disco y una valla He-Man. Vale, 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 vale. Y va a ser un chiste, pero era muy funable, así que mejor no. Vamos a comprar uno de sobres intergalácticos. A ver qué me sale de acá. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Ok. Infrecuente. Raro. Señor del almidón. Ok. Súper raro. Shiii. Gladiador planetario. Tenía solamente uno. Ahora tengo dos. Este muchacho me llena de orgullo. La raja, weón. Bien. Vale, 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 vale. ¡Ojo! Desbloqueé un mazo de estratégico. Exploración interplanetaria, dijo el boss. Vale, 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 vale. Dijo el boss, yo hurlai. Pero bueno, eso es todo por el video. Vale, gentecita. Señor editor, te encargo la tarea de poner un clip bonus después de los créditos. Porque últimamente pongo clip bonus. ¿Por qué te aviso de esto al final del video? Porque soy una weonave y me acordé recién. Tú elegirás si dejar este clip o no. Vale, gente. Sobre todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Así que así fue me pueden dar un like. Y suscribirse al canal si no lo están. No te olvides de que hagan notificaciones porque subo videos diarios. Literalmente videos todos los días de lunes a viernes. Más los shorts. Más la sección de publicidad. O sea, de comunidad. Más los directos. Hay contenido todos los días. Las redes sociales van a estar al final del video. En la descripción. En la de acepto de todas mis redes. Porque también subo contenido diario o día por medio. Suscríbete si no lo estás para que lleguemos a los 550 durante este mes de febrero. Comenta si te gustó o no te gustó. Compártelo para que llegue a más personas. Las redes sociales del editor del video van a estar en la descripción. Para que lo vayas a seguir. Lo vayas a stalkear y vayas a apoyar su contenido. Sin más que decir, lo dejamos por aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Gracias por ver. ¡Suscríbete si te gustó o no te gustó o no te gustó o no te gustó! ¡Suscríbete si te gustó o no te gustó o no te gustó! ¡Gracias!